En el plantón Freddy Pulesio de la Unión Sindical Obrera Uso también se pronunció anunciando que la situación de Puente Sogamoso es igual a la de diferentes partes de esta región. Democracia se construye sobre terreno, democracia sería que aquí hubiese escuelas, hospital, vías en buen estado. La cantidad de plata que está saliendo por estos campos es enorme, no se justifica este trato a la comunidad. Agrega que el puerto petrolero desde años anteriores ha sufrido esta misma problemática. Estamos integrando, la problemática de Sogamoso es la misma problemática del centro, estamos en la misma situación. Aquí se está presentando una situación muy fregada, por ejemplo en lo ambiental, 42 vertimientos de hidrocarburos en el área. ¿Qué dice Ecopetrol? Son manaderos naturales, yo no tengo por qué responder por eso. Pero además, si en algún momento dado, si a usted no le gusta la cosa, entonces le compro la finca. ¿Cómo se la compro? A 320 pesos metro cuadrado. Eso es mafioso. Además, vaya y pase por el juzgado, que allá ya le consigné. ¿Para qué sirven 320 pesos? Ni para un tinto, ni para una botella, ni para una bolsa de agua. Así no puede ser. Pulesio dijo que como Unión Sindical Obrera, continuarán acompañando y apoyando el sentir de esta comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!